Feliz de celebrar, feliz de estar en México, eso me tiene muy contento. Amarrar a Lenny Kravitz para un proyecto tuyo más adelante. Bueno, feliz, ojalá, a ver. Oye, si tienes muy buenas relaciones y muy buenas palancas en Netflix, yo creo que es el momento, Manolo, para ver, porque al final ha sacado proyectos como el de Sebastián Yatra, que estuvo hoy en secreto y de repente lo lleva hasta la pantalla. ¿Qué prepararías con él? Pero no son buenas relaciones ni palancas, es talento y haber dado muy buenos resultados a la empresa. Oye, con Isaac, ¿te estás preparando algo nuevo con Isaac? No. Bueno, pues ahora muy contento con el lanzamiento de Sagrada Familia, estamos felices, es la serie más vista en habla hispana, estamos en 52 países en el top 10, tenía desde la Casa de las Jueves que no me pasaba algo así, entonces estoy muy contento. Bueno, no sé, no, tercera, cuarta, yo ya tantos números aviento, pero yo creo que hay que esperar un poco más de días para ver qué dice la empresa y preparando la película. Oye, Manolo, ¿qué dices acerca de tu amiga Mariana Andreviño? Ah, bien, feliz, muy, muy contento. Mariana es maravillosa. Mariana, recuerdo cuando se quedó, que fue de las primeras personas que se lo compartió y fue muy divertido verla en todo el proceso, yo creo que va a ser un éxito. Antes de que se haya mantenido calladita, que no ha hecho ruido y está dominando ahora, está trabajando al lado de todos, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera, pero yo creo que su talento lo avala. Mariana es una actriz increíble, una amiga muy cercana y yo creo que todo el mundo se va a dar cuenta del talento que tiene. En Jolimbo, que se quede allá en Jolimbo. Ojalá, donde sea y donde ella quiera trabajar. Manichando, ¿qué opinas de la situación de Rubén Flores que participó en la Casa de las Flores y lo están acusando de fraude a Alejandro Camacho? ¿Rubén Flores? Ah, perdón. Ah, pero quién, ah, no sabía. Alejandro Camacho lo está acusando de fraude. Ah, no, pues ojalá y se arreglen porque los dos me caen muy bien y les tengo mucho cariño. Gracias, chicos. Pero no, es que no sé. ¿Qué opinas de Verónica Carlos? ¿Qué opinas al respecto? Que Verónica es una mujer maravillosa y que la deje de paz y que la felicitemos en su cumpleaños porque se merece puras cosas buenas. Me encantaría en algún momento.